Música Música ¡Mimik ajeri! ¡Mimik ajeri! ¡Mimik ajeri! Estudios, perpadu en canalan Mimik ajeri ¡Sayab! ¡Ketemudik tuan tembih! ¡Ah, dikasak! ¡Ratu Rias, no cayas! ¡Ratu Rias! ¡No cayas, sayab! ¡Tatu Rias! ¡No cayas! ¡Adi Rias, no cayas! ¡Mongedadbe! 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 Muey de mí, muey de mí, muey de mí Visita, o si Romulia, si Surat-surat, mampu, nambai sejú Sucit pasare, pasare, bari, bari Tu dan Mamerica, mama Renca saya, mama Renca saya Cukup �Sheera, ada semangку, mama Renca Tu dani dam'ak emisi dia, mis dia saya Head ngerti bersem näringin bos Akus Gangga di statli bos Akus, mis dia Bos Akus, my爱, bos Akus, mis dia ¡Adiós! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no